Nos pregunta Vladimir de Chile, ¿los 144.000 sellados mueren en algún momento? Sí, los 144.000 sellados, cuando entramos al Apocalipsis, capítulo 4 en adelante, la iglesia desaparece. Aparece la palabra santos, aparecen los que se van a convertir, porque en el capítulo 7 hay un gran devivamiento en la tribulación, no antes de la tribulación, y estos 144.000 vienen a completar, a terminar lo que la iglesia dejó inconclusa. En Mateo 24 dice Jesús, será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La iglesia, desgraciadamente, está profetizado que vendrá la apostasía. La iglesia se apartará de la Biblia, la iglesia se apartará de las verdades más fundamentales del evangelio de la gracia de Dios, entrará en una crisis completamente espiritual, vendrá el arrebatamiento de la iglesia, y entonces los 144.000 terminarán, completarán lo que la iglesia dejó inconcluso, que fue la predicación del evangelio de Jesucristo y de la gracia de Dios. Estos 144.000 van a provocar un allavamiento impresionante los primeros años de la tribulación, y aparecen en el capítulo 14 con Cristo en el cielo. Entonces, es lógico, ¿verdad?, que antes de que venga Cristo, ellos ya murieron, posiblemente por medio del anticristo.